Bueno, ya estamos muy próximos al seminario con el maestro Tomás Varada de Eslovenia y realmente estamos muy contentos con la convocatoria que hemos tenido muchas escuelas, muchos maestros están interesados en participar y realmente creo que va a ser una fiesta del taekwondo ya que va a ser un seminario dedicado al combate, a la preparación física y a las tácticas y técnicas de combate el mismo va a durar entre 3 y 4 horas el día viernes 29 de marzo del corriente año 2019 una vez que arribamos del seminario previo que va a ser en Montevideo, Uruguay en esta gira, como años anteriores, el maestro Tomás comienza a dar su seminario de combate en Montevideo, Uruguay, pasa por Argentina y culmina en Chile el 30 y 31 en Santiago nosotros hubiésemos querido que venga un poquito más adelante para poder organizarnos con más tiempo pero resulta que estamos viajando todos al campeonato mundial que va a ser en Alemania en el mes de abril el seminario se va a realizar en el colegio Nolasco que está ubicado en Capital Federal en Avenida Gaona 1768 es un centro neurálgico de Capital Federal de muy fácil acceso ya que hay muchos medios de colectivos y avenidas importantes alrededor este va a ser un seminario un poquito más importante que los anteriores a pesar de que hemos tenido una convocatoria de más de 200 participantes sabemos con certeza que lo vamos a superar ya que hay muchos interesados en el mismo todo el mundo sabe la trayectoria deportiva del maestro Tomás Varada él ha sido tres veces campeón mundial en la categoría hasta 63 kilogramos pero como decimos, muchas personas saben pero no saben transmitir y este no es el caso del maestro Tomás ya que él es un docente, es profesor de educación física ha sido el entrenador de la selección nacional de Eslovenia y muchos alumnos de él han obtenido campeonatos mundiales en forma juvenil o adultos es un caso ejemplar de un campeón mundial que sabe transmitir sus propios conocimientos por eso lo estamos convocando aproximadamente cada dos años ya que él tiene muchas tareas en Europa y sabemos que hace un largo tiempo está asesorando a Irlanda Irlanda es uno de los países que más se ha desarrollado en estos últimos tiempos en los campeonatos mundiales espero que puedan aprovecharlo que aprovechen nuestro esfuerzo ya que es un año económicamente muy difícil para poder enfrentar un curso de este tipo pero esperamos con muchas ganas esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad que es única ya que la situación económica es muy difícil y el maestro Tomás a la Argentina viene cada dos años el cierre de inscripción es el jueves 28, un día antes por los mails que aparecen en pantalla se entregarán certificados de participación y para las personas que lo deseen va a haber una cobertura fotográfica y filmaciones ¡Gracias!